Bueno, por un lado la palabra del fiscal en este hecho y por el otro lado también el otro accidente que hablábamos, esto sucedió el sábado pasado cerca de las 8.30 de la mañana, donde un Fiat Palio impactó a una moto de 125 cilindradas en la calle Munibes, esto en la localidad de Barrancas, donde iba Alejandro Manfredini, este hombre que lamentablemente falleció tras el impacto. Bueno, ¿cuál fue el cambio de carátula? Lo decíamos, el fiscal agravó la calificación contra el joven que manejaba alcoholizado y quedará preso, pero lo escuchamos al fiscal Fernando Junta sobre este hecho. Tuvamos una modificación de la calificación originaria que se le había atribuido, que era homicidio culposo, ya que se habían incorporado nuevos elementos de prueba y además de esto, bueno, seguimos interpretando todo lo que teníamos, hicimos una nueva interpretación, por decirlo de una manera, con todos los elementos, completa, ¿no? No solamente abarcando determinados aspectos y bueno, decidimos finalmente con el señor fiscal jefe de la unidad fiscal, con el doctor Darío Taua, modificarle la calificación por la de homicidio simple con doble eventual, al autor del hecho, que es el señor Emanuel Estoco, imputarlo y ordenar su detención. Tenemos un examen toxicológico, donde el señor Estoco conducía con un nivel de alcohol de 1,49, es decir, casi el triple de lo permitido por la ley, además tenemos un adelanto de científica, que nos acredita que el auto del señor Estoco se cambió de carril al momento del hecho, es decir, invadió el carril por el cual se conducía en moto el ciudadano Manfredini, y bueno, además de esto tenemos declaraciones muy claras, en las cuales surge que el señor Estoco abandonó el lugar al momento del hecho.